muy buenas tardes buenas noches bienvenidos al canal un día más y bueno pues las oportunidades son como los amaneceres si uno espera demasiado se los pierde y de eso va hoy de oportunidades y de errores no porque pero bueno también hay que tener en cuenta que si tú no cometes errores de vez en cuando eso quiere decir que no estás aprovechando muy bien las oportunidades que tienes alrededor si cometes errores porque estás yendo a una u otra u otra o porque eres demasiado torpe vale las dos cosas hay que decirlas y eso es el caso que hoy tengo hoy no hoy tengo el caso dos casos de errores que a ver yo título dos tontos muy tontos pero es que podemos ser cualquiera de nosotros en un momento pues bueno en el que no tenemos las cosas demasiado claras primer caso viene dado por una persona pues que me pidió hace tiempo consejos o renasicos bueno de últimamente me vienen bastantes emails sobre el tema de icos y le dije no yo no lo veo no te puedo decir porque ya sabes que yo no aconsejo pero si yo en mi caso tuviera que hacerlo ni se me ocurriría bueno pues debe ser que le convencieron metió todo su dinero y parece ser que han salido corriendo nos puede pasar a cualquiera pero a saber si tú me vas a pedir mi consejo mi opinión o lo que yo haría para qué cojones me haces perder el tiempo si vas a hacer lo que te salga a las narices esto lo he consultado con él lo he dicho tal cual vale o sea y le he dicho voy a decir lo que no se parecieron o si se me parece muy bien para que la gente aprenda y la gente se dé cuenta de que estas cosas pasan siguen pasando seguirán pasando y hay gente que yo no considero que que sea tonto ni mucho menos para nada pues eran medio doblada o sea cuidado porque está el mundo lleno de gente de este tipo y sigue sigue viéndola eso es por por un lado la otra os la comenta ahora vamos a comenzar suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que si no te vas a perder cosas súper chulas bueno la segunda viene a colación de un seguidor también me ha dado permiso evidentemente para que la cuente tampoco es tonto lo de todo es tonto muy tonto es para que me hagáis caso un poquito con las por lo menos con los vídeos porque madre mía parece que todo va bien y no os acordáis de dios hasta que truena es decir hasta que no empieza a bajar bitcoin y nos entra el canguel y no vais a ver los vídeos sois un poco cabroncetes pero bueno eso nos pasa a todos por cierto no las da suscribirte dale y suscríbete que a ti te da igual y a mí me viene muy bien bien la otra viene pues pues un seguidor del canal alguien que está en el canal vip y demás que bueno pues igual lo que digo no nos puede nos puede pasar a cualquiera no que quiero hacer el curso tal y vale cuando puedo empezar a hacerlo tal y no sé qué estoy mirando y resulta que es que claro iba a empezarlo a hacerlo ya pero he perdido el dinero en futuros hostis hostis para que te metes en futuros si no estás formado y no sabes punto número 1 punto número 2 para que metes toda esa cantidad en futuros no lo entiendo mira que se dice poquitos a poquitos trabajo de hormiguita porcentajes pequeños de la cartera de futuros porque tenemos una cartera de futuros tenemos una cartera de spot tenemos una cartera de hall menos mal que en este caso tiene una buena cartera de hall pero se ha metido una buena fundida en futuros entonces tener mucho cuidado como os calentáis como lo que mete y lo que no metéis porque mostras te puede hacer mucha pupa y lo peor de todo no es que te haga pupa es que te metes en algo que desconoces resulta que el mercado te fulmina y por haber hecho algo tú mal le echas la culpa al mercado sales de este mercado quemado de las de las criptomonedas y se acabó tu oportunidad en él y eso sí que es una pena y eso sí que es una pena yo conozco mucha gente que le ha pasado bueno mucha a una persona que le ha pasado y es una pena una pena sobre todo gente que válida y yo creo que es muy válida pero bueno eso son las cosas que nos pasan y nos pueden pasar a todos digo dos tontos muy tontos pero al final todos somos muy tontos y nos puede pasar a cualquiera este caso o cualquier otro vale porque entonces tenemos que vigilarnos muy muy bien tener mucho cuidado por donde pisamos y de verdad si me pedís un consejo no me hagáis perder el tiempo si no vais a hacer a hacer me caso vale lo digo porque mi tiempo es tan válido como como el de todos así que pues si yo lo pierdo contigo por lo menos que me hagas caso hostia en fin que da igual que yo si me pides algo es para yo te ayudo y si al final me haces caso no me hagas ni puto caso estoy estoy más loco que todos los de que todos los de los otros canales así que bueno bitcoin se está tomando un reposo está bien es lo normal vale lo que no era normal es que después de este latigazo sigue subiendo bueno normal bitcoin no es absolutamente nada vale partiendo de ese pase pero bueno muy bien porque fijaros hay una cosa que está muy bien y es el volumen vale el volumen de estas cuatro velas rojas es muy similar al volumen de los movimientos anteriores con lo cual el intercambio que está viendo es muy muy potente es muy fuerte vale y hemos visto por ejemplo la prácticamente todas las velas en el momento que han caído un poco han subido o sea que están está habiendo una lucha bastante interesante bastante interesante es decir fijaros que no es que no es que en estas velas de caída esté bajando el volumen a estos mínimos así velas muy chiquilinas no 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 está cuidado que veis que más o menos se pueden parecer a esta caída vale y el volumen de esta caída no tiene nada que ver con el de todas estas es nosotros es otro rollo vale es otro mundo entonces muy bien por ese lado dónde puede caer pues si os sigo pensando exactamente lo mismo que pensaba ayer yo dije que más o menos está nuestra línea de los máximos anteriores vale está aquí vale esa es la máxima anterior es por eso tengo esa línea roja ahí no la tengo porque sí pero bueno lo enseño para que veáis de dónde viene creo que es una zona de de soporte bastante interesante y por supuesto este esto que es 1 2 y 3 la picadora molinex que bueno pues esos tres toques tienen que ser también una línea bastante interesante fijaros que si cogemos y tiramos de esta mecha a esa mecha vale pues más o menos tenemos aquí una zona de una confluencia de un de una línea vale donde podría venir y bajando tal tranquilamente reposar y luego ya seguir su camino no sé si va a hacer así no tiene por qué hacerlo así ni mucho menos simplemente puede venir aquí tontear un poco aunque estaría bastante bien que un par de días estuviera aquí para luego seguir subiendo porque cuanto más acumulemos en la zona y cuanto más acumulemos sobre la zona que fue una resistencia que ahora es un soporte mejor será el latigazo que pedimos posteriormente y además más consolidado al final lo que buscamos son subidas que se consoliden que estén consolidadas vale esta subida en la que estamos hemos hecho una zona de acumulación acumulación que significa su vida ni más ni menos entonces eso es lo que lo que buscamos no subir demasiado rápido para no tener caídas demasiado rápidas porque ya sabemos que lo que sube rápido baja más rápido todavía en diario la vela no mola no es una vela de las bonitas esas cosas no tiene por qué ser tampoco una vela excesivamente mala pero bueno ya sabemos que cada vez que llegamos a una zona nos rechaza estamos en diario no nos ha rechazado con mucha fuerza es decir sí si esto fuese para irnos al carajo vale tendríamos más bien una vela de este tipo está veis esta vela que abraza esta otra y bueno pues tiramos para abajo tampoco es una vela harami tiene un rabito ahí interesante que nos ha llevado a la zona de los 68.600 entonces bueno pues oye vamos a ver si si al día de hoy como cierra porque todavía quedan unas cuantas horas quedan cuatro horas y media y como mañana es capaz de avanzar esto puede ser que mañana tengamos la velita roja pasa tengamos una tal yo que yo digo que me gustaría más en esta zona vale pues estar acumulando aquí de esta manera para luego para una subida eso es lo más eso es lo mejor la parte más más bonita de todo esto que pudiera que pudiera ser así será así no lo sé yo creo que eso no lo sabe nadie si alguno lo sabe oye que me lo diga y que me diga de dónde saca el oráculo y lo vemos ahora técnicamente lo que está claro dicho si hubiera querido bajar hubiera tirado para abajo directamente no este no es el caso de hecho el porcentaje que está bajando hoy un 141 es derrisión vale es bastante probable que podamos tener un par de días en la zona y luego tiremos cuántas horas pues no lo sé si no vamos a ver cuatro horas pues lo mismo estamos aquí tonteando hasta la línea roja aquí un poquito un par de días para días pero puede ser que es un toque a boom y salga disparado ya sabéis cómo es bitcoin para mí la la zona bueno tenemos aquí marcado stp vale lo tenemos marcado claro muy claro desde hace mucho tiempo vamos a ver si aquí lo vemos mejor el tp3 y el objetivo a llegar es la zona intermedia vale va para no decirnos ni la parte baja que está en 71 mil 800 más o menos y la parte alta está en 74 mil 500 pues vamos a irnos a 73 que creo que es una buena zona un muy buen sitio para para empezar a hacer aquí otra banderita u otra zona de con que vaya moviéndose un poquito hacia la derecha vale y pues igual que este tipo pues venir aquí tocar y quizás esta vez tener una bajadilla y un poquito más estábis hablando de algún efecto acción de gracias si lo ponéis en comentarios y lo explicáis un poquito estaría bien sí que es cierto que hay un cierto efecto y es bueno primero hay varios efectos en estos tienen estas fechas vale primero uno de gastos es decir gente que vende bitcoin porque tiene gastos tiene tiene que comprar pues también ya llegan los regalos de las navidades todas estas cosas y eso por un lado vale tienen las cartas de los reyes magos y bueno pues la gente que hace de de paje de los reyes magos tiene que llevar a hacer la lista y hacer esas compras entonces vende bitcoin para poder comprar lo que los reyes magos y lo que santa claus y papá noel le han encargado bien pero por otra parte está la gente que se reúne en familia y se cierra un año por así decirlo bitcoin fijaros lo que ha subido en todo el año le enseñan a la gente la gráfica y hay nueva gente que entra y se anima a entrar en el mercado bitcoin eso sumado a que pues vienen pagas de navidad gente que gana dinerito extra y bueno pues todo eso entra en el mercado y ese efecto existe existe desde siempre y no solamente en el mercado que esto en todos los mercados en el mercado que esto es muy especial porque es muy líquido es muy inmediato y el efecto se ve rápido pero que sepáis que ese efecto no es algo que sea novedoso solamente el mercado que esto es un efecto normal y corriente bien dicho esto vamos a ver cómo cómo se va cómo se va dando todavía queda un poquitito para acción de gracias viene black friday y viene todo esto y hoy pues hay gente que gasta dinerito de momento en cuatro horas vale que es el mercado que a mí sabes que me gusta vamos a ver si no tenemos una subida fallida a la parte superior del canal porque también podría ser decir que llegamos hemos no llegásemos a tocar y nos tuviéramos que venir a la parte inferior del canal podría ser vale esa es otra de las jugadas pero en principio yo y tal y como voy creo que la jugada es irse a donde hemos estado hablando más o menos la zona de 73 depende donde pille en la parte del canal eso por un lado luego tenemos que tener en cuenta que este canalito que tenemos aquí vale en cuatro horas vamos a verlo ampliado que pasó del mínimo arriba toca abajo toca arriba lo perdimos hizo de resistencia bajamos hizo de resistencia la pasamos y hemos tocado una vez hemos hecho una falsa salida y estamos yendo para abajo entonces en el momento posiblemente el momento de toque otra vez la parte inferior volveremos a tirar hacia arriba de una forma o de otra no sé si haciendo dientes como como lo hará dientes dientes pero sí sí algo algo así tendrá que tendrá que hacer más o menos algo 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 es algo aproximado que yo creo que irá haciendo bien etéreo etéreo por su parte está dentro de un canal que lleva ya pues en este canal de cuatro horas es muy majete si lo vemos en una hora pues es más majete todavía como veis tengo dos líneas inferiores una que va tocando estas partes y otra que va tocando desde este punto y este punto de salida y luego la parte de superiores vale pero si lo vemos en diario pues tampoco es que seamos un canal muy así ya veremos si acaba siendo una cuña bueno tiene un poquito de forma de cuña ya no sabe cómo acaba pero de momento lo está respetando a la perfección que quiere decir que si hemos tocado la parte superior podemos venir a tocar la parte inferior más o menos dándole la inclinación que han tenido todas pues nos podemos venir a la zona de 3950 aproximadamente y luego a partir de de ahí pues otra vez a intentar subir que se viene un poquito más abajo porque viene a tocar la segunda línea pues bueno pues estamos hablando de los 3900 tampoco es otro mundo 3880 ya que sé eso no lo sabemos exactamente nadie pero bueno aquí tenemos un margen tampoco sería una caída muy grande es decir estamos hablando de un tres y pico o un 5 nadie diga hoy debido el canal la parte inferior del canal aquí en este caso vale en el caso del bitcoin la costa pinta de otra manera porque si nos vamos a la parte aquí a la parte de abajo del canal pues es el ciento es un 20% bueno si vamos ahí si vamos aquí un poquito inclinados pues un 15 la típica caída está de un entre un 11 y un 16 por ciento de bitcoin estaría guay guay yo creo que a más de uno se gustaría bueno si te gusta tú me lo pones y bueno vamos a ver si se puede hacer algo no tenemos enchufe está por ahí salto sin akamoto diciendo que va a subir el precio de bitcoin bueno en cuanto a las altcoins muchas han tocado objetivo están volviendo a ir a zona de soporte lo normal es decir etéreo llega llega a toque y se puede ir a zona de soporte bien horizontal que tenemos aquí en la zona de 3990 al venir aquí y seguir o ver esa línea de tendencia las altcoins que están haciendo lo propio igual resistencia pues venir a la zona de soporte nada más esto estamos hablando al coins contra el dólar vale porque te sabéis que tenemos dos juegos y son dos juegos importantes y que no tienen nada que ver uno con el otro por ejemplo en el caso de matic tenemos que ver que si está guay está bajando vendiendo a la zona de soporte estamos en diario pero tiene algo que no está bien vale la vela de hoy está abrazando a todas las anteriores está bueno de momento está apoyando en la ama 20 si la pierde mal asuntos y se apoya y sigue que es un esquema muy típico vale bien fijaros simplemente por ejemplo esta subida se apoyó y vuelve a tirar por ejemplo para pero es muy típico viene se apoya viene se apoya es que es algo muy normal vale pero pero dicho esto pero que está pasando aquí aquí bueno pues está bien estamos en zona de construcción pero aquí no aquí no está diciendo que la línea roja la hemos perdido es decir nuestro bloque de subida se está cerrando se ha cerrado vale aquí en el momento que perdió está y ha bajado aquí se está cerrando y no mola entonces o lo recuperamos rápido y volvemos a recuperar la línea roja que muchas veces baja aquí al intermedio y vuelve a subir incluso a la línea verde y vuelve a tirar hacia arriba o podemos empezar a generar una zona roja eso ya veis que son zonas de caída pues ya más interesantes pero vamos que si trae una zona de caída y pasa un poquito la resistencia para comprar a la línea de 200 la decía la de 50 tener en cuenta todas esas que también pueden hacer de soporte en ganadores perdedores que tenemos a ver por porcentaje de cambio vamos a ir a super los shorts de bitcoin están cayendo guau importante los shorts de bitcoin están cayendo con bitcoin cayendo esto es una señal de fortaleza vale vaya perdiendo 9 los presets perdiendo aquí un poquito a 0 23 si no tienes presets instala te lo ponte lo tienes aquí debajo el link y ganas dinerito 0 228 y cabrón se te han bajado un poquito bueno ya cuando cuando vuelvan a subir venderemos hay unos cuantos ya cuando cuando llegue a los mil porque todavía no ahora mismo cuántos tengo vamos a ver tengo 834 cuando llegue a los millas enseñó cómo los vendo y esas cosas como los traspaso de un sitio a otro porque creo que es bastante interesante verlo es sencillo no es bastante sencillo pero bueno para la gente que no sabe pues se hace y ya está se convierten en dinerito pero para que yo lo que suelo hacer cuando trabajo con exchange así por ejemplo se venden en q coin los convierto a estelar si tengo estelar y si uno en cualquier otra que sea rápida y barata depende del exchange como el de estelar y me lo paso estelar y luego ya lo vuelva a convertir o bien en bitcoin o bien a dólares o euros o lo que me convenga en cada momento mejor es mejor porque es rápido y no me cuesta nada es que el coste es ridículo por eso me encanta estela y utilizo bastante estelar sant sant que además lo tengo aquí en peticiones que lo ha pedido jesús solana sand usdt o sea jesús solana que lo pedía solana ha pedido sant contra el usdt bien san donde estaba llegó al tp3 ahora lo está perdiendo tendrá que venirse a apoyar al tp2 o inclusive al tp1 según por medición vamos a ver de momento el retroceso desde que empezó vale tenemos el el golden pocket lo tenemos antes del tp1 o sea que está bien se puede venir o a la parte inferior del tp2 o a la parte justo intermedia 1.75 más o menos lo que luego se va más abajo pues oye ya veremos eso ya sería otra cosa pero es raro es raro que algo que ha pedido a ver se arranque si depende mirar mirar a ver los fundamentales y ellos te van a guiar también si tiene una comunidad fuerte si no yo creo que está bien en san va a seguir yo lo tengo bastante creo que va a seguir entonces posiblemente un apoyo en la ema 20 para volver a tirar pero lo importante es que si consolidas entre el tp2 y el tp3 estuviera aquí consolidando un poquito para luego hacer otra tirada hacia arriba sería perfecto objetivos por arriba pocos tiene de momento lo que necesitas es respirar te puede hacer una cosa muy larga hasta que luego la subir porque ya lo hizo aquí que un toque pero también puede ser simplemente un subidón vale que yo creo que es lo que va a ser vale como igual que hizo aquí es este subidón vamos baja se asienta igual que hizo aquí ves hasta que llegó esto fue zona resistencia resistencia y ahora aquí ha sido soporte y volver a tirar entonces aquí tenemos una zona que ha sido resistencia en esta zona también les puede venir a apoyarse en esa zona y luego vamos volver a tirar que más o menos sería la zona de tp2 o la zona intermedia lo que hemos visto vale y a partir de ahí otra es para arriba y hacer otro escalón como hizo aquí pam volver a caer el escalón pam normalmente en tres o tres o cuatro ondas y listo que más tenemos por aquí guille cava donde está cava vamos a ponerlo por símbolo acaba acaba yo es de ti aquí está que de volatilidad que no ha llegado a tocar esto no mora pero bueno tampoco es prestación a súper me la cuña o o estoy yo loco y vio cuñas por todos lados a veces veo cuñas pues sí tiene toda la pinta de estar haciendo una cuña tremenda a ver ahí vamos a ajustarla un poquito aquí para que me toquen este tapa papá máximos está haciendo una súper cuña de momento también importante vale aquí ha tenido una subida fallida a este canal y por mucho que lo quieras pintar de una forma o de otra no no deja de ser una subida fallida si me voy a cuerpo en el cuerpo cerró ahí de esta y bueno más bueno vale pero pero no pero no deja de ser fallida vale porque ni siquiera yendo a la pesa apoyando en diario los cuerpos cuerpo aquí y cuerpo aquí vale en ni siquiera de esa manera llega a tocar y con cuerpo ni con mecha con lo cual puede venirse y perderse y ser para abajo perfectamente cuidado pienso que todavía le quedará un toque arriba vale puede ser que tenga un ataque arriba pero en el momento que pierda esto va puede sufrir bueno puede sufrir potencial de momento a la zona de 2.1 fíjate dónde está están 5 está casi en 6 wow es es tremendo es tremendo a ver él de este máximo a este mínimo este último arranque a esta última subida que tuvo tiene un retroceso está en su golden pocket ahora mismo de hecho salió al pro pero no ha habido un cierre en este movimiento bueno si aquí sí aquí se vino a 0.78 pero bueno enseguida retomó y se ha mantenido dentro de la zona de golden pocket puede estar haciendo una acumulación y meter otro otro latigazo hacia arriba perfectamente y ese latigazo va a depender con mucho de que sea capaz de pasar aquí los siete y medio pero todavía tenemos la zona de 0.5 vale que 0.38 tiene que pasar tenemos resistencia en 6.3 y resistencia clara clarísima que además nos lo marca un toque y otro toque vale fíjate que es curioso vale pero la ambición es que es clavada un toque aquí y otro toque aquí en la zona de 6.9 vale entonces si la pasa sí que seguirá arriba si no la pasa y te es fallido vendrá a tocar la línea de tendencia puede ser que la pierda intente tocarla por fuera y luego ya se venga abajo son las dos opciones que tiene está claro arriba o abajo pero con esos objetivos si la pasa vale pues ya sabes que se irá a la zona de a ver de 10 o más más de de 11 estaba está bien si va a la zona de 11 sería bastante bueno nos coincide con esa línea vale si empieza a subir si más o menos la línea de 11 voy a caer y esta cuña topaje esa cuña para mí ya está en cumplido los dos tercios es decir que en cualquier momento si tiene un cualquier fallo arriba nuevamente puede puede caer y perderla perfectamente vale yo estaría con bastante ojo en cava ahora bien si vamos en diario y vemos que es que de momento ha sido muy fuerte en esta zona vamos a tirarlo porque es que ha demostrado mucha fortaleza ahí es a desde que salió aquí toque otro toque aquí a otro toque aquí otro toque aquí o sea esta zona de r6 es muy buena cualquier caída a esa zona o si tiene una zona incluso pues como pasó aquí vale de caída pues pues compra claro poco más te puedo decir sobre sobre cava en este momento aquí tenía un punto muy bueno vale que ya lo vimos en su día con esta línea de tendencia que la pasó todo tuvo un cruce pero el mercado y dijo no entonces no ha seguido hacia arriba pero de momento lo importante si no pierde esta línea de tendencia y tiene un ataque si pasa la media yo que si pasa esta media de 100 podrá empezar a crecer si no lo tiene lo tiene bastante bastante complicado a mi modo de ver pero tiene que pasar eso si no pasa eso qué más tenemos vale en una cosa importante decía javier no te voy a pedir una tontería tal si puedes mirar el oro cuidado cuidado amigos no es ninguna tontería vale nuestra visión sigue haciendo la viscóineando hay que vigilarlo por qué porque que nos dice que nos dice el oro me vas subiendo nos dice si la gente está llevando su dinero a un refugio vale y llevamos un tiempo en el que bueno pues después de esta caída esta caída no es ni más ni menos toda esta subida hasta bueno covid vale fijaros vamos a ver vamos a para que veáis de dónde venimos toda esta subida del oro del año fijaos 17 18 19 20 y se paró en agosto del 20 ¿por qué? ¿por qué? y es muy sencillo de entender ¿vale? todo este periodo estamos continuamente diciendo algo tiene que pasar algo va a pasar porque esta economía está hinchada no puede ser es una barbaridad ¿vale? vino el covid pim pam se toma la casita se lo comió con dos patatas y siguió ras hasta que hizo sus máximos en agosto del 20 ¿por qué luego ha empezado a caer y a consolidar después esta caída? pues muy sencillo porque llegaron las vacunas dijeron ya tenemos la solución al covid y la gente empezó a sacar su dinero del oro dentro de que sigue manteniendo un precio alto de narices ¿vale? muy bonito luego se empiezan a dar cuenta de que bueno pues todo esto de que la crisis covid y que las empresas están hinchadas y se está manteniendo el precio del oro en unos márgenes interesantísimos vemos ahora que desde este mínimo que hizo a este verano a finales de este verano y este otro que hizo aquí en septiembre y ha empezado a subir y yo creo que va a seguir subiendo fijaos que hay aquí una resistencia 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 que la va a pasar a mí no me cabe la mera duda la economía no está tan bollante poco a poco vamos a ver cómo el oro sube yo lo tengo vamos es que es es algo que es cíclico ¿vale? y después de esta caída que ha sido no ha sido impulsiva ha sido bueno aparte que en el oro tampoco hay caídas impulsivas pero bueno de vez en cuando pues como pasó aquí pam pam hay algo hay alguna cosa de este tipo ¿no? aquí este día hubo una caída bastante impulsiva subió muchísimo el S&P 500 y demás pero mucho ojo porque ten en cuenta caer que una caída de este tipo en el oro un 6% es una barbaridad es una auténtica burrada no os podéis imaginar entonces esto en el momento que lo empiece a recuperar y en el momento que pase este máximo se va a ir a por máximos anteriores que sí que me dices bueno es que en comparación con el mercado de las criptomonedas ¿vale? es un 12,5% en bastante tiempo que va a tirarse para cogerlo a lo mejor a final de año o a no ser que la crisis de verdad se empiece a afianzarse ahora a tener en cuenta que ya Australia, Canadá y Estados Unidos que lo anunció hace poco con el tapering han empezado a hacerlo y ya bueno Australia y Canadá ya han cerrado el grifo han dicho se acabó las ayudas a todo el mundo y Estados Unidos ha dicho que empieza a cerrar la recompra de bonos y o sea es decir esos estímulos a la economía se acaban y en X tiempo no sé exactamente cuándo porque parecía que iba a ser para el primer trimestre del 22 y lo van a alargar un poquito empezará a subir el precio del dinero de una forma un poquito más fuerte a lo mejor sube poquito porque lo tenemos en negativo en el momento que eso ocurra cuidado como eso se va a ir poco a poco esto de este el oro también va a ir poco a poco y tiene su historia ¿qué pasa con el oro? ¿por qué se utiliza como valor refugio? pues porque normalmente cuando vienen crisis de este tipo tenemos un IPC altísimo tenemos un el precio del dinero es una locura como está se está devaluando una barbaridad pero sin embargo el oro contrarresta eso y le sacas algo de dinero entonces ¿qué hacen los grandes patrimonios? por eso son grandes compran bastante oro y se libran de esa inflación libran la inflación y encima ganan algo es que más quieren lo hacen por ciclos cada uno luego creo que es una grandísima inversión tanto el oro como la plata los dos están más o menos en un camino muy similar la plata creo que ha subido un poquito más pero y más que van a subir porque la que viene vamos a ir viéndolo vamos a poner aquí el día de hoy vamos a poner esta línea vertical y ya iremos viendo ¿vale? ya iremos viendo como como sube a partir de aquí vamos a guardarlo para que no se nos olvide nunca bien pues ¿qué más teníamos por aquí? Waves vamos a ver Waves porque alguien lo pidió el otro día ayer yo no no hice el análisis de Waves mal rollo por mi parte por cierto en semanal estamos de maravilla entonces bueno vamos a ver por aquí Waves ¿dónde estás? los Waves ¿dónde están los Waves? Waves me decía es que está muy castigada tal cual no Waves no está nada castigada o sea y vamos a ver ahora mismo como no está nada castigada Waves como quien dice no desde que salió ¿vale? pero lleva desde diciembre del 19 sin parar de subir esto es en semanal ¿vale? sin parar de subir ahora otra cosa es que me digas vamos a ponerlo en diario ¿vale? porque esto no ha parado de subir otra cosa es que me digas no joder es que compré Waves aquí ¿vale? es que no era un momento para comprar además estábamos en sobrecompra o compré Waves aquí o aquí y bueno si estás jodido es porque lo compraste aquí arriba o lo compraste aquí arriba entonces claro evidentemente teníamos aquí una línea de tendencia aquí si era un momento en el que a lo mejor podía haberlo roto y haberse ido tuvo una falsa salida entonces bueno te puede haber pillado ¿vale? y decir bueno pues tengo Waves desde el 14 de octubre pero es que estamos a 9 de noviembre tampoco es así si alguno de vosotros está en este mercado invirtiendo y no es capaz de esperar un mes dos meses tres meses no es capaz de decir soportar una pérdida del 40 50 60% es mejor de verdad y esto sí que es un consejo ¿vale? que os salgáis de este mercado vayáis a un mercado tradicional o os salgáis de todos los mercados y no vayáis a un mercado porque si pensáis eso es que no sabéis de inversiones y vais a perder vuestro dinero os lo digo tal cual ¿vale? normalmente en estos mercados se pierde dinero todos perdemos dinero en algún momento yo hago operaciones fallidas y no pasa absolutamente nada pero si no tenéis ese primero esa paciencia para saber esperar un mes dos meses no es nada nada en este mercado pues oye si queréis seguir perdiendo perdiendo si no mi otro consejo ¿vale? es que os forméis con quien más os venga en gana por cierto mi curso es el mejor que hay y punto y sobre eso no hay discusión así que mira me buge ese pato de la caja se descojona pero ¿se es verdad o mentira? eres el mejor que hay pero vamos por lo descontado que cabrona es se ríe de mí pero bueno que sí que sea mejor ya está entonces bueno Waves está muy muy bien es un proyecto y está muy alcista no sé por qué tengo aquí en esta línea así de esta manera soy un poco cutre pero bueno aquí así más o menos pam 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 ahí quede ahí 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 y ahí me gusta pam 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 este me gusta más esta configuración es mejor entonces está recargando el tirachinas esta línea que tenemos aquí marcada ¿vale? es la que nos va a decir en el momento que el cruce veis que aquí vamos a ampliarlo joder pues sí que yo aquí vamos a ampliarlo para que veáis un poquito de qué va este script que lo tenéis gratuito ¿vale? lo tenéis gratis buscáis dentro del canal buscáis script gratis pues lo tenéis podéis ir a a discords que tenéis aquí debajo el link y estéis todos invitados gratis al discord y tenéis un apartado que pone scripts o algo así y lo tenéis ahí gratis para instalarlo y tenerlo ¿vale? entonces en el caso de waves veis que tenemos aquí una franja roja y está a puntito de pasar la línea verde todavía no todavía está aquí abajo entonces tiene que venir pasar esta línea verde y empezar a crecer y en el momento que pasa esta línea roja se va a disparar ¿vale? pero bien primero tiene que pasarla es decir cada vez que la pasa veis que hace un bloque de crecimiento si la pasáis rankeando pues tampoco es que crezca mucho pero bueno hace un buen pinchito y un pinchito de este tipo en waves fijaros que pequeñito es pero es un 46% es una auténtica barbaridad entonces atentos ¿vale? muy atentos a waves porque simplemente donde estamos a venir a la línea de tendencia es un 22% que está más arriba pues a ver si la pasa y pasa por aquí y es capaz de romper pero todavía le queda tiene que currárselo esto no es tan fácil no es venga esta aquí sube y baja todo ahí como que no que no que realmente no o sea pero waves insisto está súper alcista no ha estado bajista más que aquí en la entrada ¿vale? entonces lleva desde el año 19 20 y 21 tres años alcista que tiene sus retrocesos sí y son los más ricos estos son los que hay que aprovechar ahora bien si no has podido aprovechar este retroceso o has entrado aquí o has entrado aquí me da igual y aquí no has podido aprovechar porque no tenías liquidez pues tranquilo es paciencia es una cuestión de tiempo nada más waves es muy muy bueno y todo esto ha sido acumulación esta acumulación que ha hecho va en su vida ahora sigue acumulando pa pa puede ser que vuelva a tocar yo si vuelva a tocar posiblemente entraré la línea de 200 me encanta en waves entonces entrar a tocarla y subir ¿por qué me gusta la línea de 200? porque es la que la ha soportado ¿veis? que la puede perder un poquito bueno pero el momento que pase esta línea alta de tendencia va a meter un pepinazo importante pero importante entonces bueno es una cuestión de paciencia si no vuelvo a insistir si no tenéis esta paciencia eh eh o os la metéis con una inyección o vais a tener problemas porque todo esto esto te quema te estresa te y te afecta entonces tienes que intentar de alguna forma regular eso en fin vamos a terminar con Bitcoin se acabó el rollo por hoy que aquí os estoy soltando una charla tremenda eh estamos intentando a ver si cerramos por encima de este máximo relativo bueno relativo el máximo anterior que coño eh si cerramos un poquito por encima estaría bastante bien porque a pesar de que tenemos un día un poquito correctivo vale pues bueno si se queda en vez de correctivo se queda en dubitativo pues mejor eh que bueno que en el cierre diario de momento estaría por encima uastas que bonito está está muy bien eh enhorabuena a los premiados seguir así y el rasca de la once será vuestro paciencia vale tener paciencia que todo 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 llega como estamos viendo y si tenemos un retroceso mayor pues será una oportunidad de compra y punto y no lo miréis de otra manera estaros muy atentos a esta línea que en un momento dado puede venir a apoyarse puede que no puede simplemente llegar a la tira de para arriba otra vez pero en cualquier momento puede venir a apoyarse incluso la puede perder vale entonces estaros atentos a ella en vez de tanto al precio aunque es interesante el precio está muy muy bien y listo y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe a la tira de la tira la tira de la tira la tira de la tira la tira de la tira